Bueno, Ramiro, cuando le íbamos a debutar en Concarán, ¿te acordás? En aquella época, ¿no? No le dábamos nada a la yegua, ¿no? Y vi ahora en donde está corriendo los clásicos, ¿no? Es increíble como ha avanzado, ¿no? Sí, sí. ¿Te diste cuenta que tenés una yegua bárbara, no? Sí, ha avanzado mucho. Ha avanzado muchísimo, sí. Justamente lo charlábamos con la gente. Bueno, ¿con quién vas a compartir la alegría del día? Porque ahorita llevo casi todas las carreras. Con todos los chicos, con todos los chicos que están en el estudo, con todos los que nos ayudan siempre, con mi familia. La verdad que casi vecino, la localidad vecina, con ustedes, con el estudio, ustedes hoy han sido un triunfo tremendo. Y bueno, queda tallado como que tenés buenos caballos dentro de la estructura. Has demostrado eso. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Gracias, Borrón. Gracias.